Bueno, formalmente ya inaugurada esta Feria del Libro 2019, un orgullo tener estas presentaciones, ¿no? Acá en San Rafael, tres días de fiesta, ¿se puede decir? Sí, la verdad que, bueno, lo decíamos recién, es importante sostener en estos cuatro años de gestión al frente de la Secretaría de Cultura, cuando propuse al principio de nuestra gestión, le dije a los directores de Cultura, queremos hacer Feria del Libro en los departamentos. Y todos nos dijeron, no, pero no van a mandar nada, no van a hacer nada. Yo dije, no, no, nosotros pensamos de manera integral la política cultural de la provincia. Bueno, cumplimos y acá estamos haciendo lo que, por lo menos para mí, va a ser la última Feria del Libro que podemos hacer. Y la verdad es que con mucho orgullo de poder trabajar con todos los municipios, esta Feria del Libro hemos pasado ya por Tupungato, Rivadavia, La Valle, en el día de ayer, y estamos cerrando en San Rafael la Feria del Libro que tiene presencia en los departamentos. Muy contentos porque vamos a tener esta noche, recomiendo la obra de Virginia Lagos, que está dedicada a Borges, es una obra sobre Borges. Mañana vamos a tener a Kevin Johansen, que es una súper propuesta, muy interesante. Y el domingo vamos a tener la presencia de López Rossetti, que va a estar haciendo la presentación justamente de su libro. Así que son buenas propuestas. Esto, digo, solo tres, he citado tres, de toda la programación que hay durante tres días aquí en el Centro de Congresos Alfredo Bufano. Y por eso invito a todos, porque la verdad que es con entrada libre y gratuita. La de Kevin Johansen se está canjeando por un alimento en el Roma. Las entradas, todavía quedan entradas, que pueden ir a canjear. Pero el resto de las actividades son libres y gratuitas. Así que es una buena iniciativa poder sostener en el tiempo este formato de Feria del Libro, ¿no? Que lo hablábamos con las autoridades del municipio. Y es para nosotros también vital poder transitar toda la provincia. Hemos recorrido en cuatro años, todos los departamentos han tenido Feria del Libro. Así que me parece que ha sido como resultado, como síntesis de estos cuatro años, es muy importante poder acercar propuestas que en el caso de San Rafael le hemos sostenido los cuatro años. En otros departamentos ha ido rotando. Y créanme que en los departamentos donde no había Feria del Libro ha sido muy importante. Y hay departamentos que han empezado a adoptar el formato como propio y sostener durante todos estos cuatro años Feria del Libro en sus departamentos, porque permite un trabajo multicultural, con escuelas, con distintas edades, vecinos que se acercan y a escuchar justamente muchas veces propuestas, a ver una obra de teatro. Acá en San Rafael vamos a tener teatro, música y la presentación de un libro como el caso de López Rosetti. Y presentaciones locales, también la oportunidad de escritores, de artistas locales que estén presentes. Bueno, eso yo creo que es fundamental. Nosotros lo que hemos generado estos años ha sido que los autores locales en las ferias del libro tengan la posibilidad, no solo de presentar los libros, sino de venderlos, porque es otra forma. Y esto ha ido aparejado también del sistema de comercialización que planteó la Secretaría de Cultura con respecto a los libros. Nosotros abrimos, se venía trabajando ya en Mendoza de hace mucho tiempo, con presencia en Feria del Libro de Buenos Aires. La verdad que nuestra gestión abrió Feria del Libro en La Habana, en Cuba también. Y el caso de las librerías públicas Gildo de Acurcio, que tenemos una en la Secretaría de Cultura, una en Rivadavia, una en el departamento de Tupungato, y la semana que viene abrimos una en General Alvear. Así que van a ser cuatro las librerías públicas. Las librerías públicas, ¿qué hacen? Vender libros de autores mendocinos. Bueno, un placer tenerlo nuevamente acá. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes porque permiten comunicar y llegar justamente para que vengan a visitar la feria. Así que gracias a ustedes.